¡Fuera Julieta! Fuera Julieta, coreaban los estudiantes durante la protesta que estaba convocada en principio para este jueves, pero que fue cancelada después de que las autoridades de la universidad decidieron suspender las clases y actividades administrativas en todos los centros del país. Los estudiantes exigen la renuncia de Julieta Castellanos, rectora de la Casa de Estudios, y que se cancelen los requerimientos judiciales contra una veintena de universitarios acusados de usurpación de bienes públicos. Los estudiantes son acusados de irrumpir a altas horas de la noche del pasado 24 de abril en el edificio administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde al parecer se enfrentaron a golpes con los guardias de seguridad y por estos hechos podrían enfrentar hasta cuatro años de prisión conmutables. Las y los estudiantes universitarios vamos a diseñar un proyecto de ley encaminado al juicio político en contra de Julieta Castellanos y todo su gabinete, asimiló otro documento que restaure el gobierno universitario y el gobierno estudiantil universitario. Entre tanto, la rectora Castellanos se responsabilizó en una entrevista en la radio local a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de promover las protestas del movimiento estudiantil universitario que pide su renuncia. ¿Quiénes están detrás de estos movimientos? Están las ONG de Derechos Humanos, las mismas que se infiltraron en el gobierno de Manuel Zelaya porque vieron el oportunismo como opción al poder. Los estudiantes universitarios insisten en continuar su protesta hasta que la rectora renuncie.